que pasa mi hermano sema con ella estamos aquí de nuevo en su parreta guardia en peligro hoy como ya sabemos tenemos un par de misiones que hacer que son las de encuentras sospechosos o tenemos que ir a hablar instituto el cual no lo aconsejan vale como veis no nos lo aconsejan en el sentido de que si vamos al instituto está por encima de nuestro nivel así que vamos a pasar un poco pero antes vamos a poner los artefactos que tengo artefactos nuevos para poner que no lo tengo puesto que no me acordaba que no lo tenía puesto y vemos también antiguo vale porque tengo ya de niveles superiores a eso que tenía vale sin que vamos a ver qué hay por aquí porque como veis tengo esto que me reduce en verdad casi todos pierdo no este me da un poquito este me da todo lo mismo un poquito más de salud daño de combo de repercusión poco más este en habilidad de estadística da lo mismo pero recuperación definitivo me da algo más este daño de efecto de estado tampoco una gran barbaridad de recuperación daño de golpe crítico eso estaría guay algo de daño de golpe crítico pero como veis tampoco mejora mucho este que me mejora un poquito más la salud pero son cuatro salud tampoco pasamos bueno vamos a ver aquí vamos a ver por aquí en niveles máximo este me da un poquito más de salud igual que antes recuperación me da un poquito menos pero ya está este lo mismo me da en daño tampoco wat tampoco una cosa abismal y no 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 ganamos gran cosa tenemos bien puesto ese este si da este daba uno gordo y aquí vamos a ver vamos a ver porque esto si nos dan tela esto nos dan tela mira este me da dos de papás a 110 bastante 12 8 este me da también 9 este y este bueno este da mucho más y aquí da igual así que ya la flauta está es gloria bendita este da recuperación de salud y 10 de daño de golpe crítico vale 10 de daño golpe crítico y recuperación salud aliado adicional eso tampoco me importa mucho esta es la de carman que me baja me baja el poder un poco pero como veis aquí no cambia nada cambia la salud adicional a mí o la salud al compañero y este un 9 este un 10 la foto calma un 8 un 10 para la foto de calma no merece la pena y ya esto pues ni te cuento la foto calma no esta es la que tengo duda esta es la que tengo duda por un 9 y un 10 de daño de golpe crítico yo creo que me voy a poner esta porque esa luz recuperación de salud y aliado adicional me voy a poner esta que es un 10 más en que bueno poder vamos a ponernos esta que nos da más poder y ya está vale vale pues ya las tenemos todas vale que nada teníamos puertas y eso y ahora en elaborar quiero también ver vale porque hay cosas para elaborar que no tengo por ejemplo broche biónico daño de golpe crítico vamos a elaborarlo ya que estoy voy a elaborarlo además sin subo penetrador óptico voy a darle también penetrador óptico me encanta porque es algo ahí raro esto ya lo teníamos hecho y demás en traje en traje si tenemos aquí para hacer cosas aquí como veis aquí abajo pero claro tenemos que hacer por ejemplo de traje con pincho voy a hacerlo porque esto ya lo tenía este no lo tenía desde arán y que como spiderman no lo tenía hecho este tampoco sombrero con pincho no tenía y el de ahora ni tampoco y el traje del asombroso ojete que sería el mío tampoco lo tenía hecho sin que vamos a hacer ahí subiendo es que vale que más los guantes este el casco vale y ya tenemos esto y subimos a nivel 12 y ahora consumible pues mira tengo para hacer un macarrón de esto lo voy a hacer ya y por ejemplo tengo antídoto burrito tengo para hacer dos burritos sin que lo voy a hacer que no me queda otro y antídoto suero de resurrección o antídoto enriquecido tampoco artefacto pues si tengo mira para hacer todo esto pero tampoco es necesario o escarabajo riesgo vamos a hacer ese escarabajo riesgo sin vamos subiendo no ya que tenemos cosas pues lo subimos eso que son de niveles este que el nivel 40 las ceñidoras esa pues subió así vamos haciendo todo lo demás creo que ya lo he hecho este ya tengo una hoja oculta lo veis hoja oculta mejora recuperación definitivo vamos a elaborarla porque me pide tener una hoja oculta para hacer no sé una cosa rara me pide tener un material para tenerla y este bloque porque es más uno y este igual vale me pide tener uno para hacer el más uno vale perfecto y este pues mira me pediría tener uno consigue más ingredientes vale para hacer para hacerlo de más rápido lo ve este pues me pide tener el de mayor vale y este igual me pide para subirlo de nivel pues mola mola eso esto me molaría tenerlo para subirle broche cósmico vamos a subirlo más 4 8 8 cósmico perfecto vale y ahora pues si en artefacto voy a ver un momento porque claro este lo teníamos aquí y pero este no lo teníamos mirar chaval todo lo que me sube esto más 5,4 madre mía ponemos el broche cósmico ahí y aquí puedo ponerme madre mía cómo voy a subir el poder vale pues ya está vale 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 y ahora la elaborar como lo hemos sortado no no necesitamos vale está aquí para hacer ha visto lo hemos sortado y ahora sí y este podemos subir la nivel 4 no es el que ya nivel 4 lo ve aquí nos pide el de nivel 2 vale y ya no tenemos más hemos subido el nivel 2 ahora será más pollo el de nivel 2 dónde estás aquí vale como veis me bajan a más daño en amar como poder con percusión así que no me conviene bueno que no me enrollo más que vamos a seguir para adelante que estoy haciendo cosas muy importantes porque son muy importantes pero bueno que toca un poquito a morar hay algo por aquí porque veo por aquí cosas pero no hay en una una cámara vale hemos partido la cámara vale pues al partir a cámara hemos desbloqueado cositas está bien vamos a entrar por aquí a ver qué hay vale esto es el servicio de rosquilla por aquí hemos cogido una rosquilla perfecto hemos cogido aquí cosa podemos comprar taquito grande madre mía así es joder pero eso es la receta o si compro eso pilló la receta es que eso no es no pilló nomás un taquito es una putada porque claro vale eso lo puedo coger desde aquí no bien 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 vale vamos a entrar en el servicio de mujeres bloqueado aquí puedo hacer algo no y aquí puedo entrar sí parece que por aquí puedo entrar y demás por aquí nada y hay algo aquí no hay nada algo hay aquí no en el servicio vale esto se puede partir sí y pueden tener servicio de mujeres guay 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 una peluca la peluca de yolanda vale pues podemos podemos coger la peluca de yolanda que eso siempre está bien vale vale esto se parte what hay un secreto aquí vial de pesca vale dios mío quiero vestirme como yolanda lo siento voy a perder tiempo en vestirme como yolanda pero quiero 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 cabeza yolanda por favor dónde estás aquí mirar tío por qué tiene bigote yolanda alguien me lo puede explicar ahí mira soy una furcia ahí mano mano no quiero nada ahí vale pues soy yolanda hola qué tal voy a salir por aquí no puedo salir ya por aquí ahí lo desbloqueo y puedo salir por yolanda hola qué tal soy la nueva superhéroe yolanda a que estoy guapo y en nosotros niños somos los buenos tú qué vas a los buenos no me toca la mora eh vamos a salirnos de aquí vamos a ver dónde hay un viaje rápido aquí y tenemos que ir a aquella casa vale 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 sí podemos hacerlo rápido yolanda puede con todo me encanta lo del traje yolanda en vez de un superhéroe pues soy yolanda la chica que tiene bigote pero bueno poco a poco se irá viendo vale llegamos aquí y hacemos viaje rápido creo que lo más rápido es ir a la cafetería y de la cafetería hombre claro si aquí a la cafetería vale por favor viajarme rápido hacia la cafetería ahí 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 adiós y ahora lo que tengo que ver es nada más vale desde allí puedo bajar hasta abajo o eso parece así que vamos a continuar aquí y de aquí como veis ahí no podemos entrar porque tenemos parece que tenemos a unos de cuarto por aquí me cago un día si estoy activando vamos que hacemos le pasamos turno venga vamos a pasarle turno a tomar por culo tú no tienes turno porque no me da la gana porque tú no me da la gana hacemos así y así le damos a esto venga po tomas 104 madre mía vaya crítico guapo venga ya mocos no tío que asco hombre le voy a demostrar mire 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 popilla joder meto aún una barbaridad para ser unos críajos dais bastante pena venga hostia más cuatro cojo un punto vale me toca a mí entonces vale si me pongo aquí y le hago esto le pego a los dos y además los renderizo ahí perfecto que asco caro me has quedado del puto moco despertadme cuando me toque vale no 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 what le ha enseñado un vídeo porno y y le ha puesto topo yugo popilla otra vez vale este lo vamos a matar ya bueno dos críticos claro que no otra vez y ahora me escupe tío tus ataques solo alimentan mi furia cuento contigo socio venga pues vamos a pegarle a este una paliza que además si le hago crítico es que estaba claro estaba claro que me he tocado a mí venga ahora que vale este le vamos a pegar normal wujuu madre mía que paliza le estamos dando poder definitivo vale tú te vas a mover que le peguen mucho vale sí sí pero tú te vas a mover aquí ehhh llegas a darle no porque tiene que estar al lado vale tiene que estar al lado entonces no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero vamos a cancelar que le toca a él va a matarle de su equipo muy bien gracias colega venga gracias colega venga yeah cale ahí hombre caro vamos a cargándolo sin especial ni nada toma por culo es que ya los de sexto no tienen nada que hacer conmigo pero nada en cabeza venga adiós y eso que han entrado ellos pegándome y todo cuando estaba cogiendo ahí el punto pero bueno ehhh usar pero usar el que si esto nada 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 vete vete si es que no sé por qué he partido eso pero bueno vale mira una bolsa vale tenemos un antídoto ehhh lo siento no quería 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 pegarle a esto te vas ahí por qué no le pego por qué por qué no le pego pues bueno vale le he pegado a ese pero a ese no me he pegado vale vale tenemos que buscar un colega que me sepa abrir eso pero no sé hemos entrado en la casa directamente es negro es negro tío venga ya que hijos de puta tío vale por aquí nada dinerito debes tener contacto visual eh quien coño eres que hace con un cuchillo ataca pero este no eh nos está trapicheando que estáis haciendo en mi casa aguanta la posición vale no 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 tu turno no fuera es mi turno así me gusta popilla ha tomado por culo de una hostia ¿sabes? en nota más fringado no puede ser ¿sabes? oh artefacto vale 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 me mola eso que haya artefacto y haya cosa eh pero ahora que te mates aquí ya no me acuerdo como se llamaba eres la hostia superhéroe ya hay un degenerado violento menos en la ciudad pásate por aquí y échanos un cable pero yo no creo que este fuera degenerado violento no sé vamos a buscar por aquí a ver que hay no botella de porte y demás pero no veo nada que diga que era un degenerado no lo sé me da pinta que ha sido porque hola vale puedo pedirle selfie puedo pedirle cosas pero antes voy a reentrarlo nada un peo por aquí nada por aquí nada por aquí vamos a hablarle no sé dónde ha ido no suele decir oye eres un superhéroe de verdad y tú bueno vale claro venga poderte un selfie conmigo así tengo más amigos te he llevado me he mandado a tu padre a la cárcel pero tú te haces un selfie conmigo por pena por pena me vas a seguir hija de puta serán cabrones ¿sabes? me siguen por pena de nada antes que me hables me piro bueno citación aquí no hay nada los cuadros son feos no lo siguiente tío vale estoy en nivel 5 ya de influencer ya mismo soy como Auronplay y Owen Micho no como yo porque yo entonces estaría en nivel 0 de de influencer pero el resto sí vale pues esto lo hemos completado que nos queda por hacer podemos ir a hablar con el señor mierda están ahí están ven aquí enano que te enseño a hacer caballitos que paso de ti chaval vale que hay por aquí vale aquí hay una maceta que puedo partir no sé para qué sirve ah sí para llegar aquí vale pues nada he conseguido chatarra mmm más cosilla basura vamos a hablar con él para que nos dé mira ahí está tío que bueno eh este estuvo un un tiempo ¿no? con el profesor me parece y eso hay más gatitos míos por ahí siendo cazados vale ¿y esto? bueno vale vamos a ver venga un selfie culito mono me ha llamado el señor esclavo bien 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 ay jesús cielo santo gracias no puedo pensar en selfies en un momento como este madre mía que tengo ya casi todos tus gatos chaval bueno yo voy a revisar todo lo que tienes por tu casa que me da a mí que vas a tener bastantes cositas escondidas para mí digo yo bueno raro es que siendo su par la casa por ahora no tenga espérate vamos a verlo eh vale 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 mira lo que me encontré aquí vente con papi ahí mía mía afuera esto por aquí vale cogemos esto a gafas y cogemos todo oh ya decía yo vale los cuadros están muy bien pero las cosas raras que no tienen nada oculto no 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 veo nada oculto por ahí normal y corriente parece una casa muy normal y eso me extraña porque siendo su par vale ah sabía yo que algo había ahí penetrado un precario artefacto sabía yo tío digo que raro que viendo su par no hubiera nada de consoladores ni nada por aquí acariciar ese pequeño héroe encontrará a todos tus mininos cariño cuantos mininos tienes porque he encontrado dos pero parece que tengo que encontrar a muchos más vale vamos a ver las misiones que tengo por completar porque claro vale ya tenemos la misión de el profesor y hay un viaje rápido vale y aquí había un viaje rápido los dichosos gatos te voy a pegar una pata en la cabeza deja a los gatos ya en paz vale entonces vamos a ir a hablar con el profesor bueno con el jefe de estudio vale vamos a ir a hablar con el jefe de estudio a ver que nos cuenta que además había si no me confundo vale ahí había misiones y demás este vale tenemos que ir enseñándole el papel a ese a la gente del pueblo pero pero que no sé a qué gente del pueblo enseñarles pero bueno a ver vamos a ir hablando por aquí a ver que le enseñamos vale este ya es nuevo eh será mejor tenerte controlado para que no des por culo vale pero nada de joder vamos a ver si quiero un sabía que te pondrías a joder vale vamos a ver si te he pedido un señor serfi una vez no te pones a joder deja de joder que pasa que puedes hacerlo sin joder bueno pues vale ah vale que tenía que estar sin moverme sabes joder cualquiera lo adivina yo creo que con esta ya me lo hice si a esta ya me lo hice vale entonces aquí lo que hay el señor ese que voy a ir ahora tengo que subir ahí arriba vale tengo que subir hola joder mañana vale vamos a darle aquí vamos a detectarlo este con este y detecta donde aquí vale y vamos a hacer la técnica de los peos vale para subir arriba y cogerlo de arriba vamos allá vamos allá ya ya listo hombre si somos vale tenemos el el nomocricón este esto es la foto vale tenemos que ir reponiendo la foto que estén partidas vale pues no sabía eso vamos a coger esto perfecto reparte fotos una de una de ocho vale 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 venga pues ya lo tenemos listo ya sabemos cómo es que no tenemos que enseñar tenemos que repartir así que hay que ver hay que ver todo por aquí puedo entrar porque por aquí no estuve vale hay una mochila dos mochila madre mía madre mía voy a coger todo esto que habrá cosas muy guapas por aquí digo yo oh y mira tenemos aquí otro papel escuela de amor mira está kenny eso digo yo y kenny y no lo hemos visto todavía no lo hemos visto no yo no lo he visto vamos no sé si ustedes lo habéis visto pero yo no vamos a revisar que hay por aquí mira antídoto perfecto y por aquí no puedo salir así que ya nos vamos de aquí porque por aquí no hay nada puedo pasar por aquí no por aquí no por aquí tengo que subir no bueno puedo pasar por aquí el lado vale pues parece que no hay nada más sin que salimos de aquí y vamos por la izquierda vale aquí no hay nada no puedo entrar por ahí había ahí había enano ven a jugar con los mayores pero como lo hago vale si paro el tiempo puedo pasar por aquí ven para acá pero bueno si paro el tiempo lo puedo pausar y puedo ir para allá pero como lo pago porque yo no he podido pararlo no veo no puedo pararlo vale 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 espérate 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 que aquí hay algo ahora y ahora pausamos el tiempo ahora sí lo hemos tirado venga déjame pasar y ahora sí perfecto es que digo tiene que haber alguna forma de pasar por ahí vale ya sabemos cómo pasar por ahí toma paliza popilla chaval y aquí podemos coger esto y ya lo cogimos vale está bloqueado todavía vamos a entrar con él vale vale puedo revisar a ver si hay algo por aquí no hay nada por aquí no vale me siento vale bien he recibido críticas del director de que nuestra conversación sobre sexo quiero decir género no fue lo bastante hombre precisa no es que me dijiste que era muy rarito para hacer un análisis más concienzudo para poder identificar tu género sabes el género que te asignaron al nacer es el género con el que actualmente te identificas sabes vamos a ver que le preguntamos cuando quieras no le voy a decir que lo voy a liar lo voy a liar cuantos género se compone tu identidad se puede poner más de uno dos tres dos o más vamos a ponerle dos más vale y luego son son estáticos algunos de esos géneros estáticos no vale eso significa significa que eres de género fluido claro vale genial lo siguiente de lo que quiero hablar respecto a tu género es de tu sexualidad mucha gente cree que el género y la sexualidad son lo mismo pero no está mal no es correcto está mal sabes sabes todo chicos chicas ninguno todos bien se está rayando demasiado o te parecen atractivos varios géneros aparte de los definidos como binarios todos binario múltiple ahí todos los géneros y si alguno todos pansexual entonces sabes vale género pansexual género fluido persona siiii nada ya lo tenemos ahí te 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 me alegro de haberlo hablado sabes de nada pero ten cuidado sabes porque hay hay mucha gente por ahí que no te aceptara como eres y tendrás que saber llevarlo sabes bueno no pasa nada lo llevaré Soy una persona bastante tolerante ¿Sabes? Para que el resto no lo sea, pues es problema suyo ¿Sabes? Porque vamos, en esta vida Hay que hacer... Ya, ya, se ve, está ahí con el móvil No para Otra vez van a venir los capullos ¿Eso? ¡Otra vez! ¿Otra vez? Me hace gracia, ¿vale? Porque ya le pegamos una paliza antes Pero me hace gracia porque son unos putos Catetos de pueblo, ¿vale? Unos putos catetos de pueblo y vienen ahí como que Saben de los temas, ¿ah? ¿No te gusta? Pues vale Pues mira, te voy a pasar el turno, ¿vale? Vale Y ahora, pues te voy a pegar Ahí Hombre, nada de daño Vale, están confusos ¡Otra vez! ¡Mierda! Necesito otra oportunidad No te alegras de que esté en tu equipo Y no luchando contra ti Pero si es lo mismo No haces una mierda Hombre, claro No te preocupes Ahora ¡No! ¡Diabetes, tío! Vaya diabetes, tío Ya me ha quitado A dos ¿Vale? Pero bueno Vamos a pegarle a este Yo una hostia Y lo mandamos A su pueblo De mapache De mapache De mapache y amigos ¿Sabes cómo? ¡Oh! ¡Triple! La primera vez que le doy bien A los tres, tío Me siento Me siento orgulloso A mí mismo ¡Oh! Buen golpe, combatiente Pero diabetes prevalecerá Vamos a pegarle a este Un poquito ¡Ay! ¡Buah! 134 Es que mete una barbaridad ya ¡Eso habrá dolido, tío! Sí, un poquito ¡Otra vez! Le va a quitar ya la confusión ¿O no? Venga, pues supercreg Pégale ¡No! Bueno, pues Hacemos esto ¡Po, pilla! Enfurece Enfurecido Venga, mapache ¿Te toca a ti? Venga, pues Mátalos ya ¡Ay! Mapache Me encanta Porque sale como Kifuera A lo loco, niño nuevo Vale, hacemos así Y lo atraemos Hacia a mí Y a la misma vez Que lo atraemos Hacia a mí Pues mapache También le pega Adiós Ya le hemos pegado Parece la paliza De muerte Aquí A los catetos Del pueblo ¿Sabes? Pues nada Completado Ya tenemos otro más, ya somos transgéneros Pues bueno, chavales, creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya molado mucho el episodio de hoy Que le deis muchos likes y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso y hasta luego, cabeza Adiós, adiós, adiós Hasta ahora, adiós ¿Qué pasa aquí? Es basura ¿Qué puedes esperar de un canadien?